Bueno, aquí estamos de vuelta, y vamos, y vamos, y vamos con los Tordos todavía. Recién cuando les decía 38 a 0, y dicen 38 a 0, 38 a 0, toma vos. Bueno, Rubén Raca, vicepresidente de los Tordos, la verdad que es un orgullo, ¿no? Porque estábamos viendo cinco partidos jugados oficiales, cinco ganados, un amistoso jugado ganado, quiere decir que, bueno, que las cosas están saliendo muy bien este año. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, gracias, Matío, por haberlo invitado. No, por favor, gracias a vos por haberme avisado, porque yo sabía que jugaba, pero cuando me dijeron 38 a 0, me decían mirar de nuevo, digo, se debe haber equivocado, digo, 38 a 0. No, sí, este año, digamos, se puso pila, se hizo un grupo grande de chicos, donde los chicos también apoyan a los técnicos, a la subcomisión, a todos, o sea, mayormente el mérito es de ellos, que son los que están entre la cancha, los que agarran frío, los que dejan a familia, no son más que más de la comisión, lo vemos un poco de afuera. Claro, claro. Sufrimos de afuera, pero el mérito es de ellos. Sí, sí. O sea, si está trabajando... De cualquier manera, sin una comisión, sin un respaldo, los chicos no van, ¿no? O sea, esto, yo siempre digo que por ahí, viste que ya queda cada vez menos gente para estar en las comisiones, ¿no? Sí. Y son los pilares, son los... Vos fijate, los chicos salen a jugar al fútbol, si no fuera por los padres que lo llevan, y ponen los autos, y ponen esto, y... No es fácil, hoy todo es caro. Sí, y más de todo en el radio, como sea, los chicos, ellos ponen una cuota de socios, ponen para los gastos, ponen para el tercer tiempo, ponen para viajar, o sea, imagínate. En el fútbol, ahí te senta y te llevan y te traen. Claro, claro. Acá, sí, para que te lleven, tienen que poner, para jugar local, tienen que poner, a fin de mes, tienen que poner la cuota, o sea, el sacrificio es más de ellos que el nuestro. Sí, sí, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo porque veo que se ha conformado un buen equipo. No, sí, sí, tenemos un grupo grande de chicos, de primera, de infantiles, de juveniles, o sea, se está trabajando bien, y se está trabajando bien con los técnicos, los chicos, en todo, ponen voluntad también. Ahora con el estadio, también muy lindo está, ¿no? También, tenemos todo el estadio completo, bueno, el club lo ha puesto una parte de la luz, la mitad, la otra mitad lo tocaría a nosotros. Ya lo vamos a poner. Ya lo vamos a poner. ¿Algo me inventa? Algún pichón si te lo pega. Ah, algo me inventa, ya algo me inventa, otra rifa más. Bueno, muy bien, vamos a charlar un poquito con Gonzalo Quintero, que es jugador del primer equipo, y además me decía que también está entrenando a los otros más chicos. Bueno, Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mateo? Buenas tardes. Gonzalo, ¿cómo se hace para ganar 38 a 0? ¿Pero ni uno le dejaron, ni un tanto le dijeron hacer los otros? No, fue duro porque ellos en principio, en el primer tiempo, se venían duro. Ajá. Y no jugaban mal, lo que pasa es que, bueno, nosotros con una buena defensa y todo el grupo bien constituido, armado, logramos defender ese momento y anímicamente ellos se... Se cayeron. Cuando se cayeron un poco, sí, salió el... Claro. Salieron todos los... La jugada y todo el juego salió adelante y, bueno, empezamos a ganar y cuando ya empezaba... Sí, sí, es como que lo quebraron, ¿no? Exactamente, sí. Aparte que el rugby tiene eso, que cuando empezás, cuando ya te pusiste firme y arrancaste, no... Sí, sí, sí. No parás más. No parás más. Fijate vos a Nicolás, Nico, fijate en Nico Molina. El hermano eligió jugar a las bochas. Este viene con dos muletas al programa, juega al rugby. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Aparte jugó casi 70 minutos con las rodillas en la mano prácticamente. Qué bárbaro. A los 10 minutos, pedón. Sí, porque yo digo, primero para ser jugador de rugby hay que ser encarnizado, ¿no? Sí. Hay que tener esa pasión. Hay que tener la cabeza medio volada, sí. No, no, esa pasión, esa garra. Sí, sí, sí. Cuando uno ve los partidos de rugby, decís, ¿es a vida o muerte? Sí, sí, no, aparte que un jugador de rugby se golpea y no quiere salir. No, no, no. El médico por ahí te dice, ¿salí? No. Yo le contaba al de Ando, estaba jugando a los Pumas, no me acuerdo con quién, te acordás de Ando que te contaba, y había uno que le habían vendado toda la cabeza y le salía el chorrito de sangre por acá abajo de la venda, ¿viste? Pero el tipo seguía en la cancha, ¿viste? Yo creo que tenía la cabeza partida, ¿viste? Pero no se iba, no se quería ir. Qué bárbaro. Bueno, vamos a un poquito con Nico. Nico, a ver, si va a cambiar por las bochas o va a seguir con el rugby. Buenas tardes. ¿Cómo va, Danico? Nada, yo sigo con el rugby. Seguí con el rugby. Me olvidaré. ¿Y el pato qué dice? ¡Sos loco, Diego, golpearte ahí! Nada, y la Nancy también, así y todo. Y sí, los chicos. Recién salió del médico, fui a hacer todas las placas, todo eso, así que hasta ahora va todo bien, pero vamos a ir jugando y alentando. Nada, y bueno, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, sí, obvio. Aparte, ¿es la primera vez que te lesionás, así, de una rodilla? Sí, de la rodilla sí, había tenido un desguince, pero... Claro, una vez perdiste una oreja, te había quebrado la nariz, la otra vez. No, son cosas normales, pero no veo tantos, o sea, lesiones muy feas. No, es que ahora no es más como antes, porque antes se jugaba mucho el contacto, ahora es más dinámico, siempre se evitan los golpes, todo ahora, así que... Bueno, ¿cuánto año tenés, Nico? Yo, 18. 18, justo primera. Sí, primera. Muy joven. Bueno, caballero, vamos a hablar con Nahuel Luque. ¿Cómo andas, Nahuel? Muy bien, Mateo. Hace mucho que estás, ¿no? Sí, hace más o menos seis años. Sí, yo me acuerdo de cuando jugabas. Sí, siete años. De cuando estabas en las divisiones inferiores. Sí. Arráncamos en las 16. Claro. Y bueno, ¿y esto qué parecía? ¿Cómo fue que un día se te ocurrió jugar al rugby? ¿Qué veías? ¿Por televisión? Sí, pero me llamó la atención. Me llamó la atención, yo jugaba al fútbol y era medio pate dura. El rugby es como que el deporte que van todos, los que son malos para el ten, los que son malos para el básquet, los que son malos para el fútbol, terminan todo el rugby. Ahí descargan toda la bronca. Ahí van todo el rugby y bueno, quedé ahí, me gustó y acá estoy todavía. Pero al rugby, ¿qué hace falta fundamentalmente? ¿Magiabilidad? Sí, ganas. Actitud. Sí. Tener ganas de aprender, compañerismo, respeto hacia el compañero. Sí, sacrificio. Claro, claro. Son valores que te van enseñando, que sirven para el deporte y para uno mismo en la vida. Sí, sí, claro. Vamos a hablar con Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andas, Mateo? Bien. Rodrigo, digo, ¿cuál es la...? Perdóname mi ignorancia, ¿no? Totalmente en el rugby, yo... No, no, todo bien. ¿Cuál es la principal habilidad que tiene que tener un jugador de rugby? La habilidad creo que está en la cabeza. Uno con la cabeza bien fría puede hacer un montón de cosas, va adentro del rugby. Digamos, un jugador de rugby para que sea el jugador, para que sea el Messi del equipo, ¿no? Haciendo una comparación al fútbol. Digo, para que sea el Messi del equipo, el que se destaca. ¿Qué tipo de habilidad tiene que tener? ¿Cuál es el fuerte de ese jugador? Lo fuerte sería el compañerismo, porque si no tiene el compañero... Si no hay grupo, no hay juego. ¿La habilidad en qué está? ¿Levantar la cabeza, poner el pase justo, ver el compañero que está libre? Sí, siempre tenés que fijarte en el que está al lado, porque si no tenés el apoyo del lado, va frito. Claro, claro. Así que eso es fundamental y... El más alto, el más flaco, el más gordo. Claro. Sí, pero un flaco, es un Di María ahí. Y una serviduría en la punta. ¿Tienen un flaco fideo así como Di María? Ajá, ajá. Y escurridizo. La anguila, claro. No lo pueden agarrar el flaco. No, te pisas de otro lado, no lo pueden agarrar. Sí, todos son útiles, ¿no? Sí, hoy en día creo que el rugby se va a hacer más en la velocidad que en el peso, en el contacto. Claro, claro. Esto va y viene, va y viene. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Y la habilidad seguramente para agarrar la pelota, ¿no? Es difícil agarrar esa guinda, yo la veo tan... Pero ahí tiene confianza, sale solo las cosas. Se agarra. Sí. ¿Y el famoso tiro penal? El tiro penal a las H es difícil. Sí, sí, hay que entrenar, practicar, practicar. Darle mucho porque no es lo mismo un partido en una redonda que un partido en una balada. Y por ahí le pega y sale para cualquier lado. Tiene mucho que ver el viento también con esa pelota, con la de rugby, digamos. Sí, se complica cuando... ¿Y le ponen abajo como una cosita, como un aparato? Un tic. Se llama tic. Tiene una... Un surfista, digo yo. Es un circulito con cuatro pupitos que sostienen la pelota. Pero sí, igual es jodido. Hay que practicarlo y generalmente en el equipo hay uno, dos o tres que son pateadores. Ajá. Que son... Tres que se dedican a eso. ¿Quién son? ¿Quién son? A ver, nómremelo. Tenemos a Juan Bacino, que es uno de los pateadores. Está Jonathan Raca. Sí. Tire de ese. ¿Quién pagaste vos? Ayer. No, ayer el partido porque era como un realito que me hice para el cumpleaños. Ah, está bien. Total, venía fácil la mano. Bueno, che, yo les agradezco mucho que hayan venido. Chicos, pusimos algunas imágenes del partido o no trajeron... ¿Eh? Ah, no las trajo. Bueno, salieron los videos mañana. Bueno, yo contaba con esos videos. Pero, de cualquier manera, lo lindo... Mañana vamos a pasar un poquito de... ...prepararlo. Pero, digo, lo más importante de todo esto, por lo que ustedes me dicen, es el compañerismo, es el equipo, es la garra, el grupo... El grupo, porque el rugby se juega en grupo. Se juega de 15, y si no está el grupo bien, no está el grupo bien armado, esto no funciona, digamos, porque uno solo no es como... ...como me decía el otro día en el Mundial. Esto es distinto, esto uno solo no te salva un partido. No te puede salvar un partido ni defenderlo tampoco. Así que, el grupo es lo más importante. Y aprovecho que estoy diciendo esto, para pedirte ahí un pedacito de espacio para invitar a la gente, a los chicos de 17, 18, 15, a los grandes que se quieran sumar para ver si pueden jugar en primera. El rugby da lugar a todos. El flaco, gordo, blanco, negro... ¿Y hay algún límite de edad, por ejemplo, en primera? No, el límite te lo pones vos con tu cuerpo. El límite te lo va a dar tu cuerpo diciéndote no juegues más, porque es terrible. No, voy últimamente y me anoto en todo. No, está tan bien eso. Por ahí te hacemos una camiseta y te invitamos a un amistazo. Sí, sí, puede ser. Chico, gracias por haber venido. No, gracias. Y por lo menos llegué por los mil para completar las luces. No, también quiero decir, como sé, Loki, él está dando, tenemos un grupo de chicas también, se está formando un grupo de rabio femenino. Están abriendo las puertas para todo el mundo. Mirá que bueno. Así que tenemos un grupo de chicas también que están practicando, estamos viendo a ver si de acá un mes lo podemos hacer por el primer partido en San Basilio. Pero a nivel... ¿Hay rabio femenino? Hay mundial de rabio femenino. Sí, sí, sí hay. Así que hay un grupo de chicas, novia, amiga, mujer de los mismos jugadores. Claro, claro. Que dice que estos tipos se van solos, basta. Basta que se van... Claro. No, viste, acá. Ah, se van a... No, no, hay un grupo de chicas también que le ha gustado. Si alguien quiere hacerse socio de la subcomisión de rabio, puede hacerse socio. Sí, sí, o sea, se hace socio del club. Del club independiente. De club, o sea, todos los directivos, jugadores, todos, somos todos socios del club. Bien, bien. Pertenecemos al club, somos todos socios del club. Puertas tan abiertas para todo el mundo. Para todo el mundo. De cinco años hasta donde le dé el cuero. Hasta donde le dé el cuero. Tenemos el Facebook para la gente que se quiera sumar y agregar, tenemos el Facebook que se llama Tordos Primera. Ahí damos la información de todas las divisiones, mujeres, los infantiles, todo, así que, bueno, están las puertas abiertas del club para todo. Bueno, muchas gracias. Carguen fotos entonces ahí. Sí, sí, tenemos fotos ahí. Tenemos fotos ahí para que vean de los partidos, de todos los partidos vamos subiendo fotos cada domingo, así que... ¿Te subieron ya o no? Sí, hay creo que cuatro o cinco que subió Ariel ahí. Acá tenemos Leandro. Tordos Primera. Ahí está, acá. A ver... ...de nosotros liando. Mirá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. El uno, apriete el uno acá. Uno, inciso cuatro, barra siete. ¿Te imaginas cuando se vaya José Manuel? El... Bueno. Ese fue el otro partido anterior. Ajá. Del partido con Embaix. Todos los partidos van corriendo. Sí. Ese es el... Ajá. Bueno, mirá, tenemos una fotito por lo menos para... Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, o sea que tienen un grupo hermoso, hermoso. La gente que va a colaborar. Que va a colaborar. No, no, olvidemos de la gente que va a colaborar también. Fabio, Yamila, toda la gente que siempre nos están dando una mano con él. Con la parte de afuera del campo, digamos. Ahí están diciendo que hay que quebrar al 8. Bueno, chicos, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vos, Mateo, por invitarme. Y bueno, cuando necesiten algo en lo que podamos, les damos una mano. Que ya viene más material. Tengo la fiesta de estudiante que cumplió 75 años. No la puedo dejar pasar de largo. Ahí volvemos. Radio Imagen. Un programa de radio, pero con... Imagen. ¡Mateo, Mateo!